Siempre que no se toma la decisión de irse ahí por octubre, noviembre, pues muy difícilmente no va a ser el diciembre, sino hasta enero. Cosa que queda demostrado, porque a la primera semana de enero los medios de comunicación dan cuenta de que hubo un flujo importante. A Veracruz, Medias Aguas llegaron alrededor de 350 migrantes que venían en tránsito hacia el norte. Y aquí hay que mencionar el compromiso, la comunicación, la coordinación que hay con el gobernador Javier Duarte, que nos ha ayudado. Bueno, hicimos un operativo para garantizarle varias cosas. Primero nosotros, por supuesto, informándoles de las posibilidades de retornos asistidos operados por el Instituto Nacional de Migración. La presencia del Grupo Beta, además equipados ahora con una ambulancia de primer nivel que ha sido donado por el gobierno de los Estados Unidos en el marco de la iniciativa Mérida. Tercero, la presencia del ejército mexicano para garantizar la seguridad, la policía de seguridad pública, la Secretaría de Protección Civil, quienes estuvieron coordinando ahí, que no hubiera un accidente. La Secretaría de Salud, que además hizo una aplicación de vacunas y hubo reducción por si alguno necesitaba algún tipo de atención médica. La presencia de la Fiscalía Especializada, creada por Javier Duarte en materia migratoria, para que si tuviesen algún señalamiento. Esto es, hay un interés institucional en salvaguardarlos, en respaldarlos, en ayudarlos, en acompañarlos. Por supuesto que no podemos decir que las cosas están resueltas. El año pasado tuvimos dos lamentables eventos que fueron consignados por los medios de comunicación. La violencia está presente. Grupos que abusan de la situación migrante que vienen desde sus países de orígenes y que están asociados seguramente a la violencia local, pues todavía es una asignatura pendiente que seguramente las autoridades, tanto ministeriales como policías, darán cuenta de ello. El interés de veras a la sociedad mexicana hay que hacer un reconocimiento en todo caso, porque las migraciones nunca han sido mal vistas en México. Por el contrario, somos una sociedad que solemos recibir las migraciones de manera amable. Lo demuestran una serie de grupos y asociaciones que se dedican al cuidado y la atención y al respaldo de los migrantes. Las patronas reconocidas nacionalmente, veracruzanas, que las ayudan hace más de 15, 18 años. Pero asimismo, la madre de Dolores en Tierra Blanca, el padre Ramiro Ixtepa en Acayuca, en San Andrés, allá el presbítero de Coatzacoalcos, cada uno de ellos está atentos independientemente de la gran coordinación institucional aquí en Veracruz. Una oficina especial de atención a migrantes que coordina y dirige Claudia Ramón Perea. Y las instituciones involucradas, hay atención. Falta por hacer, seguramente. Sin duda, mira, el esquema legal de atención a migrantes ha ido evolucionando. Cuando en algún momento se consideraban incluso faltas administrativas, ahora simplemente se considera que no están cumpliendo con una falta administrativa, por eso no se les llama ilegales. Son migrantes en tránsito. Y el Estado mexicano tiene una serie de facilidades para que estos migrantes en tránsito puedan tener algún tipo de respaldo. Una obligación que es asumida por los tres niveles de gobierno, por cierto, un subrayado agradecimiento también a la autoridad municipal de Acayuca, que están pendientes, la recibida de hermanos están pendientes. O sea, hay un interés de la sociedad de apoyarlos.